Vas a probar estos puros, me los hacen en Tailandia, fíjate que para ser uno un niño pierde dos dedos. ¡Genial! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bendito capitalismo! ¡La esclavitud tenía que terminar! ¡El proletariado es lo de hoy! ¡Que vivan en sus casas y vengan a trabajar! Alta combustión ¡Genial! ¡Fuego! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Genial! ¡Chalam! ¡Esclaran! ¡Esclavo! ¡Señor Pfeiffer! ¡Argo! ¡Arrancate! Este segundo les va a contar como... ¡Pum! ¡Esclavo! ¡Esclavo! ¡Esclavo!